Ha vuelto entre nosotros Fernando, que puede por favor dar inicio a su charla también sobre salud, en este caso papel protector de la naturaleza para la salud tienes 10 minutos, cuando quieras Muy bien, muchas gracias disculpad la interrupción de antes espero que ahora no haya problemas técnicos Entiendo que se ve la pantalla a ver si no bien quiero hacer aquí la presentación la vemos la veis, ¿no? ok, perfecto bien, pues mi idea es retomar algunos de los conceptos que se han transmitido hasta ahora tanto por la propia Silvia Villacañas del Ayuntamiento de Madrid proyecto esperanzador ilusionante del bosque metropolitano Luis Martínez con las aproximaciones de biodiversidad ahora más recientemente Pilar Serrano nos ha conectado directamente esa salud de las personas en las desigualdades Fariñas nos habló de la conectividad en las zonas verdes bueno realmente hoy en día no se puede hablar de la salud planetaria sin integrar sin integrar saludes de los ecosistemas y sin integrar saludes de las personas y tener en cuenta que el 60% de las personas viven en ciudades con lo cual lo que ocurre a las personas de las ciudades en buena medida es lo que le ocurre a la salud del planeta y a la salud de la humanidad así que este concepto de One Health una salud que las Naciones Unidas empuja es lo que del fondo está en la presentación de hoy es la idea más fuerte que quisiera transmitir algunas pinceladas por ejemplo diez veces más de lo que han muerto por desgracia hasta ahora por la COVID mueren cada año por la quema de combustibles fósiles en todo el mundo el respirar estas atmósferas como la de la Ciudad de México causa del orden de un 3% del Producto Interior Bruto de todo el planeta y esos 5 millones de personas que mueren cada año la contaminación atmosférica no solo mata en ciudades en desarrollo que no tienen medidas de control sino mata en Europa Italia es el país peor en este sentido pero con unas 90.000 muertes al año pero en España no vamos mal con aproximadamente unos 30.000 durante el evento del coronavirus indudablemente el confinamiento se tradujo rápido en una disminución de la emisión de gases con efecto invernadero de la emisión de aerosoles de partículas contaminantes aquí se ve un mapa como en el norte de Italia rápidamente en pocos días disminuyó el dióxido de nitrógeno un contaminante muy importante y esta contaminación que también mata en España entre 10.000 y 30.000 personas cada año pues también con el confinamiento asociado a la COVID-19 se mostró en apenas 5 días una reducción tremenda de la contaminación en las ciudades sobre todo se puede ver en la ciudad de Madrid y en la ciudad de Barcelona cómo disminuyeron sus niveles de contaminante una vez más dióxido de nitrógeno en las atmósferas la medida de Madrid Central pequeñita simbólica interesante y muy controvertida evita por lo menos al menos 500 muertes prematuras cada año indudablemente habría que ser más ambiciosos e intentar detener varios miles de muertes prematuras al año por la contaminación de Madrid pero al menos 500 ya se previenen por el Madrid Central me gustaría ampliar un poco el foco y ver que la contaminación interacciona con el cambio climático y viceversa se tiende a pensar que son dos fenómenos tan distintos de escalas tan diferentes la contaminación siendo algo local y el cambio climático siendo algo muy global pues las interacciones serían pequeñas pero especialmente en las ciudades donde como decíamos vive la mayor parte de la población humana las interacciones son muy importantes y por poner un ejemplo la interacción entre el ozono y el cambio climático es muy dramática ¿por qué? bueno porque parte de la contaminación por ozono la generan determinadas condiciones meteorológicas condiciones meteorológicas de altas presiones alta radiación ultravioleta que transforma determinadas moléculas presentes en las atmósferas de esas ciudades en ozono de tal forma que aunque mantengamos los mismos niveles de emisiones o incluso los vayamos a reducir con unas políticas en fin de regulación de la contaminación en las ciudades el cambio climático irá aumentando sobre todo en lugares de clima mediterráneo la contaminación por ozono esta interacción cambio climático ozono que lo estoy poniendo como simplemente un ejemplo está asociado a muchas muertes prematuras sobre todo en las olas de calor que ha sufrido Europa en los últimos años el cambio climático por sí mismo ya mata a muchas personas también por ponerlo en referencia mata de forma directa a un cuarto de millón de personas si ponemos todas las muertes indirectas no solo las directas nos vamos a algunos millones de personas también cada año que mueren por el cambio climático y ahora nos preocupa otro problema de dimensiones también globales como es una pandemia hemos hablado ya algo del COVID el COVID tiene un origen ambiental está muy relacionado con cómo están los ecosistemas cómo nos relacionamos con los animales cómo se pierde la función protectora de la biodiversidad esa biodiversidad que Luis Martínez explicó muy bien en su presentación en el primer grupo de ponencias y por no entrar en muchos detalles simplemente decir que ecosistemas con todas las especies que tienen que tener se establecen una serie de interacciones que reducen los riesgos de zoonosis y de infecciones a la especie humana y ecosistemas no solamente exóticos tropicales sino también antropizados incluso ecosistemas urbanos la contaminación y la COVID-19 como un ejemplo paradigmático de interrelación de relación un estudio muy detallado muy exhaustivo en Estados Unidos reveló a principios de este año con el inicio de la pandemia de la COVID-19 como un pequeño incremento de apenas un microgramo por metro cúbico de estas partículas 2,5 de contaminación incrementaban más de un 15% el número de muertos en los condados de Estados Unidos estudiados es decir muy poquito más de contaminación hacía muy vulnerable a la población a la COVID-19 y ahora tres piezas muy pequeñitas pero muy concretas también para ilustrar esta relación tan estrecha entre la salud de las personas y las zonas verdes por ejemplo un trabajo publicado hace poco precisamente en Planetary Health en esta sección de la mejor revista médica del mundo Rojas Rueda y colaboradores demuestran como el tener un espacio una zona verde a 500 metros de tu vivienda reduce la mortalidad de las personas con independencia de edad género y estado físico y esto se apoyó en datos de más de 8 millones de personas en 7 ciudades así que rodearnos de verde tener zonas verdes próximas en un radio de 500 metros nos alarga la vida otro estudio en este caso de Engelman y colaboradores nos muestra lo importante que es tener zonas verdes durante la infancia tanto en zonas rurales en pueblos en ciudades pequeñas como en el centro de grandes ciudades el tener desórdenes psicológicos esquizofrenia el abusar de drogas la anorexia el trastorno bipolar la depresión la ansiedad que sufren adolescentes o adultos disminuye radicalmente si durante la infancia se ha tenido cerca una zona verde y finalmente el tercer ejemplo también es de Barcelona se ha mencionado Barcelona un par de veces Barcelona y Madrid son dos ciudades que se miran una a otra y yo creo que para bien buscando los buenos ejemplos que puedan servir a la una y a la otra para estimular y mejorar bien pues en la ciudad de Barcelona se ha demostrado incluso la base anatómica de los efectos sobre la salud de las zonas verdes zonas verdes durante la infancia generaban cerebros más desarrollados más saludables y que funcionaban mejor este trabajo hecho por Daddan y colaboradores se ha publicado hace apenas un año tenemos entendemos los mecanismos el cerebro y la contaminación están estrechamente relacionadas porque estas partículas pequeñas entran en la sangre y una vez que estas nanopartículas estas partículas contaminantes pequeñas entran generan inflamación allí donde van y uno de los sitios a los que llegan es al cerebro por la sangre o bien al cerebro directamente por inhalación son tan pequeñas que pueden entrar a través del bulbo olfativo y de allí pasar directamente al cerebro cuando tenemos estas partículas en el cerebro tenemos una diana muy importante de nuestra salud afectada profundamente por la contaminación y sabemos también que los árboles y la vegetación en general son además de eficaces barreras acústicas muy eficaces contra la contaminación sabemos que disminuyen al menos un 1% de la contaminación pero llegan a disminuir hasta un 15% podría parecer poco pero estos son toneladas de partículas contaminantes que retiran los árboles por ejemplo por poner el caso de los Estados Unidos se ha cuantificado estrictamente el efecto en la mortandad de personas causados solamente por los árboles y se calcula que los árboles solamente los árboles de las ciudades norteamericanas impiden 850 muertes cada año y hay dos mecanismos muy bien conocidos la incorporación de los gases la captura de las partículas por las hojas que hacen de los árboles algo muy muy valioso así que para acabar y centrándome un poco en esta idea tan interesante tan desafiante del bosque metropolitano quería reflexionar primero en que hay dos trampas hay dos posibles trampas en las que podemos caer todos en primer lugar la relación tan favorable que existe entre habitantes y hectáreas de zonas verdes en Madrid es debido a dos zonas muy extensas el pardo y viñuelas que no son disfrutadas ni apenas visitables aunque sin duda actúan de colchón verde y de reservorio de biodiversidad y la otra trampa es el concepto de metropolitano si miramos en la definición es adjetivo de aquello que es perteneciente o relativo al conjunto urbano formado por una ciudad y sus suburbios el proyecto apenas aborda la ciudad se centra en sus suburbios donde hay mucho margen para el desarrollo verde pero donde no vive casi nadie así que mi propuesta concreta es mejorar la conexión pero no tanto creando nuevos corredores y cinturones sino estableciendo vínculos por pequeños y simples que parezcan entre las zonas que ya existen entre las zonas grandes o pequeñas entre las pequeñas plazas los pequeños parques del interior de la ciudad donde viven los millones de madrileños principalmente y que han sido de alguna manera algo pospuestos o postergados o menos favorecidos en la presentación de este interesante proyecto del bosque metropolitano muchas gracias muchísimas gracias a ti ideas fundamentales a tener en cuenta no solo esta intersección de vida o muerte de verdad entre la naturaleza y la salud la supervivencia del ser humano sino también estas recomendaciones sobre conexiones y sobre las implicaciones de esas zonas donde realmente viven los madrileños y los madrileñas y los madrileños y los madrileños y los madrileños